Tal vez comen de a posteriori un bich donde ha cojado el abogado en el organo y posee su tala. Negra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay roja. Ponemos la regla ahí. Le hacemos esto. No la alba, no la alba. Yo le decía que cuando sembramos, sembramos así. Por eso es que el tablón lo hacemos para evitar esto. Porque miren, ¿qué pasó ahí? O muchas veces cuando hacemos el tablón demasiado largo, lo que hacemos es tener cuidado. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque a la hora de que hagamos el surco aquí, esto está pelmazado. ¿Sembramos? ¿Dónde está papá? Es sabroso Una de las cosas que se puede hacer Eso O con una ramita